Función a trozo, te voy a hacer una función a trozo, la voy a dibujar y punto, ¿vale? Pero a la convierte en la zona de examen No, la voy a hacer mal, para que te equivoques en el examen ¿Cuál? ¿Qué es que...? ¿Cómo la he hecho? ¡Mal! Bueno Es una función a trozo ¿Por qué decís a trozo? Porque para cada intervalo, para distintos intervalos Vale una cosa distinta ¿Vale? Entonces yo prefiero hacer esto Para dibujarla Me hago una rayita Sin ir a Ibiza ¿Vale? Podemos hacer rayitas aquí Y no pasa nada Y va una tabla Para cada parte Con las drogas esas no me hagan inventar El tío pone ¡Eeeeh! Claro, que yo sin droga también me pongo así Yo no sé Yo de repente para que se pone Se mete droga ¿Qué? Sí, ¿no? Y lo que hago es Escribir números de este intervalo ¿Vale? Números menores que 0 El 0 lo tengo que poner siempre El 0, el menos 1 Y el menos 2, por ejemplo En este trozo la función es X más 1 ¿Vale? Y con X más 1 sustituyo 0 más 1, 1 Menos 1 más 1 0, menos 2 más 1, menos 1 O sea, en cada trozo aplico la expresión que me da ¿Vale? Ahora, del 0 al 3 ¿Vale? ¿Se me ha gritustado cuando vino el padre de la novia de Edward? Ah, vale Ya, ya, bueno Lo que fuera Aquí cojo el trozo este ¿Vale? 0 al cuadrado 0, menos 0 Más 1 1 1 al cuadrado 1 Más 1, 2 Menos 2, 0 2, 4, más 1 5, menos 4, 1 3, 9, más 1, 10 Menos 6, 4 Si sé que lo hago rápido ¿Tú lo has hecho o no? No, no Pues tú lo tienes que hacer sin el examen No me voy a coger la calculadora que te arda más y te equivocas Hazme caso Y aquí Con coger 3 y el 4 me vale Porque en este trozo la función siempre vale 4 4, 4, 4, 4, 4, 4 ¿Vale? Y ahora la dibujo Y me busco un brujo Y se ha hecho un golpe en la cabeza hoy Porque no está diciendo ¿Me puedo ir? 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 ¿Cómo? Entonces, este trozo sería 0, 1 Menos 1, 0 Menos 2, menos 1 Es una recta, ¿vale? Si tuviera mejor dibujar, mejor Pero vamos Y aquí tengo que poner un circulito Tú dirás, ¿por qué poner un circulito? Porque aquí no está el igual Yo pongo el igual cuando está relleno En este trozo, el 0, 1 Que fíjate que coincide por los dos lados Pues aquí sí lo relleno El 1, 0 El 2, 1 El 3, 4 Fíjate que aquí es una parábola, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene el cuadrado Y por último A partir de ahí vale 4 siempre Fíjate que esta función es continua Porque en estos puntos coincide Fíjate que el 0, 1 está aquí y aquí O sea que coincide por los dos lados Y el 3, 4 está aquí y aquí Coincide por los dos lados Es continuo De ahí mismo lo vemos la continuidad ¡Gracias! ¡Gracias!